Los Wally Awards pronto estarán cerca, un evento donde celebraremos a los Wallys de universos alternativos, serán este 28 de enero junto con el concurso de dibujo de Welcome Home. ¿Vienes a esta gran fiesta? Agradecimientos a los suscriptores de Twitch y miembros de YouTube, mi peluche de Wally se los agradece. Hola soy yo ThePetsGamerMan, en un nuevo video y el día de hoy vamos a hablar de ButonWally, universo alternativo creado por Kiki Artis. Como se habrán dado cuenta, este universo alternativo está inspirado en la película de Coraline y La Puerta Cerreta, a pesar de que el aspecto gráfico es igual, la historia varía bastante. En este universo podremos encontrar a todos los vecinos de Welcome Home con ojos de botón, por ejemplo Eddie, Sally, Julie, Hody, Poppy y Barnaby. Sin embargo el único que no tiene ojos de botón en este universo es Frank, quien tiene un gato negro, supongo yo porque es un guiño al gato negro de la película en la que se basa este universo. De cierta manera tenemos a una Jien aquí, pero Kiki Artis lo menciona como un vecino, que es un muñeco de trapo que se puede personalizar fácilmente. Home también está presente en este universo alternativo, pero su diseño está basado en la casa que vemos en la película. El mundo donde viven todos estos personajes es mágico y convierte a quien sea que entre en una marioneta. Este vecindario es tan difícil de encontrar que es raro encontrarse con forasteros, pero si se encuentran con uno los vecinos serán muy acogedores. Sin embargo algunos como Buton Wally carecen de comprensión de las emociones humanas complejas, entonces les resulta mucho más difícil entender a alguien que no es del barrio. Esta es la razón por la que Buton Wally es un individuo tímido y muy misterioso. Buton Wally suele llamar a los vecinos mariposas, esto se debe a que considera a las mariposas como un símbolo de belleza y renacimiento. Buton Wally cuenta con una mascota llamada Spot, que es una orugarco iris que recuerda un poco a la perruga de Poppy Playtime, o al menos a mi me lo recuerda. Buton Wally a veces se aleja de los demás vecinos y se encierra en un cuarto para hablar solo, en su cabeza él está hablando con un ente que él mismo inventó a quien llama Mother, esto con el fin de garantizar que su cordura no se vuelva inestable. No sé por qué específicamente él necesita eso, pero es lo que hice en lo que investigué. Mother es la madre perfecta, o al menos es el concepto de madre perfecta que imagina a Wally, también se la imagina bastante alta. A Buton Wally le gusta comer mariposas. Uno de los personajes de los cuales sabemos más es Eddie, quien al parecer es mudo, no puede hablar pero usa lenguaje de señas para comunicarse, esto es un guiño al otro Wally, quien en la película tampoco podía hablar. De hecho al igual que en la película, él es maltratado un poco por alguien, en este caso no la otra madre sino por Wally, pero déjenme les explico un poco esto. Wally no tiene solo esa forma inocente que vemos en un principio, él tiene una forma final que es mucho más tétrica y retorcida. Esta forma es una combinación entre un títere y una araña, cuando Wally se convierte en este ser empieza a aumentar su estatura también. El diseño de Buton Wally araña está basado en la forma aracneada de la otra madre. En esta forma Wally no tiene control de sí mismo y es imposible razonar con él, sin embargo no estoy muy seguro de que cosas pueden provocar de que pase de su forma inocente y dulce a la forma de una araña. Wally convertido en esta forma amenazó un poco a Eddie preguntando que es lo que le estaba pasando y si el gato le comió la lengua. Eddie estaba enamorado de Frank, pero una vez Eddie y Frank estaban caminando y Frank le habló de su gato a Eddie, esto por alguna extraña razón le rompió el corazón a Eddie, no sé si tiene alguna relación con el diálogo que les mencioné antes. De hecho un dato turbio, Frank estaba esperando a Eddie para su cita pero Buton Wally le confesó que lo había desvivido. La desvivición de Eddie también es una referencia a la película de Coraline cuando vemos que todo lo que quedó del otro YB es su ropa. Como dije la forma final de Wally es una combinación entre un títere y una araña, esto provoca que tenga ciertas habilidades especiales, por ejemplo tener sentido arácnido como el hombre araña y poder sentir si alguien está en cierta parte específica de su casa. También cuenta con unos colmillos retráctiles y como comparte características con las arañas estos colmillos son venenosos y no ayuda para nada que a él le guste morder. En su forma final, Buton Wally sigue llamando al vecino mariposa pero ahora haciendo referencia a que lo atrapó en su red de telaraña. De hecho si hacemos memoria atrás, a Buton Wally le gustaba comer mariposas y a nosotros nos llama mariposas así que probablemente tal vez quiera comernos. El diseño de Barnaby es parecido al del señor Bobinsky cuando conduce su show de ratones del circo, por lo que podría estar inspirado en este personaje. Wally se trata de coserle los ojos al vecino pero aún no entiendo por qué, si llegaste a esta parte del video vamos a espantar un poco a los nuevos que llegan cuando lean los comentarios. Comenta por este Wally si que me coso los ojos, suena un poco tétrico la verdad. Una vez Julie original visitó este universo, ella estaba llorando pero Buton Wally la consoló. También hay un cómic de Julie quien le dice a Buton Wally que sus ojos de botones son muy bonitos. Esto sonrojó a Wally y desde entonces creo que le gusta a Julie. De hecho hay ilustraciones de Buton Wally humano bailando con una Julie humana. Y sí, también hay una versión de Buton Wally humano. Buton Wally no se lleva bien con el Wally original, no sé por qué pero quizá tenga que ver un poco con Julie y tal vez algo de celos. Lo último no es oficial, realmente solo son teorías locas mías. Hay un cómic donde se nos muestra que Wally extraña a sus amigos, lo que nos hace pensar que todos ellos se fueron con Diosito. Por así decirlo de una manera suave. De hecho Buton Wally abraza la cabeza de Buton Barnaby, lo que nos hace pensar aún más que todos están en el cielo de los títeres de Botón. De hecho esto me recuerda un poco a lo que pasó con Killer Wally, universo alternativo del cual ya hablamos y tenemos un video que te voy a dejar en la descripción. Es en estas escenas donde nos podemos dar cuenta que Buton Wally llora a lágrimas negras. Y como teoría personal, algo me dice que Buton Wally es el responsable de la desvivición de sus vecinos. Es probable que algo haya provocado que él se convirtiera en su forma final. Y ya que en ese estado es irrazonable y muy salvaje, haya asesinado sin querer a sus vecinos. Pues incluso confesó antes haber desvivido a Frank. Así es como se imagina la creadora que sonaría Buton Wally. Ahora que tratamos el lore, vamos con datos curiosos de este personaje. Buton Wally le dijo una vez a alguien que si fuera una fruta sería una buena manzana. Y no sé si tomar eso como un halago o como una amenaza ya que le gusta morder. Hay ilustraciones donde vemos a Buton Wally yendo de vacaciones con unas gafas de fresitas. Pero lo pasó mal en el avión porque le teme a las alturas. Si Buton Wally te pide matrimonio, lo haría con un anillo de dulce de esos que se chupan. Kiki Artis tiene una skin de Roblox de Buton Wally. También hizo ilustraciones de Buton Wally que me hacen sentir súper incómodo. Existen ilustraciones de Buton Wally con los ojos normales. Que la verdad se ve como el Wally normal de toda la vida. De hecho en teoría Buton Wally tiene cuatro ojos. Hay un cómic donde Wally y tú pasaron la noche en el frío invierno. Y de hecho creo que voy a hacer un short de eso. Buton Wally no sabe cómo tocar el piano. El personaje que vemos con Wally en algunas ilustraciones se hace llamar Miss Kiki. Que es un hoste creado por Kiki Artis, la creadora de este universo alternativo. En el server de Discord de la creadora hicieron unos Butons Wallys musculosos. Hay una ilustración de Buton Wally fumando y otra con armas. La creadora hizo un muñeco de cartón de Buton Wally y ahora está comiendo en la vida real. Buton Wally se llevó bien con Reyscale Wally. Incluso se puso en blanco y negro como él. La creadora Kiki Artis tiene varios universos alternativos. Como el de Monster High por Welcome Home, Waldo Darling y Penumbra Wally. De hecho Buton Wally aparece en la misma ilustración con Waldo Darling. Existen fusiones de Buton Wally con Ken de Toy Story 3 hechos por la misma creadora. En esta fusión de Ken vemos a Wally con dos niños. Pero no sé si serán los hijos de Buton Wally y Ken. También existe otra fusión con Buton Wally siendo un doctor. En una de estas ilustraciones encontraremos la frase que dice así. Una manzana al día te mantiene lejos del doctor. Pero si tu doctor es lindo, tira la fruta lejos y la verdad siendo sincero eso también suena muy caro. Las visitas al doctor no son muy baratas eh. Doctor Buton Wally odia una medicina que él tiene que tomar. También tiene un hijo con un ojo de botón. Doctor Buton Wally tiene una forma final también y se puede volver loco en ese estado. Ahorita esta creadora está haciendo su proyecto original llamado Rainbow Mayhem. Las ilustraciones de este proyecto me gustaron bastante. Sobre todo esta de Albert. En serio, estoy muy psicótico ahí. Y esa es toda la información que encontré sobre Buton Wally. Yo soy Betz y nos vemos después.